¡Muy buenas tigres! Aquí estamos en un vídeo más de GoClassic, estamos ya a nivel 12. Hicimos la semana pasada un directo donde la verdad es que hicimos bastantes cosillas. Ya soy 1-7, ya estoy en los baldillos y... ¿Cuál iba a decir más? Que soy en nivel 12, en los baldillos y... Era algo más, pero ahora no me acuerdo. Se me ha ido la perola en un momento, madre mía. Bueno, la cosa es que estoy aquí cogiendo misiones, entregando, como veis. Estoy cogiendo, entregando... Esto lleva, ya como sabéis, un tiempecillo, siempre. Así que, uy, le he puesto... En vez de ponerme a mí la marca de lo salvaje, se lo he puesto al NPC. Anda, que yo también. Como veis aquí, la peña ya hay más gente, ya hay más gente. Y eso se nota, la verdad. Se ve alegría, se ve alegría en el WoW así. Así que, pues, voy a hacer estas misioncitas. Que por esta parte tenemos un montonazo, ¿vale? Todavía no he ido a Grimmar. Por lo tanto, igual debería de guardar aquí la piedra mientras tanto. Así que sí, voy a guardar aquí la piedra. Porque la piedra la tengo encima de trueno. Y en esta, en el Classic, no había teletransporte, ni barco, ni nada, ¿vale? Que mucha gente me estaba diciendo en el directo... Ah, tienes el barco, tienes el barco. Que no, el barco salió en la Lich. El barco que va a Grimmar. Ay, concho, y el buzón que quiero mirar que tengo ahí en el correo. Que tengo aquí un montón... No, 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 no he vendido nada. Bueno, un poquito. ¿Os acordáis que había dejado un montón de cosas en subasta? Pues eso. Ah, pues estoy orgullosa de esfuerzos. Y aquí felicitándome de que ya por fin soy un valioso tauren. Y este Maru que me mandó estas colsitas. Que muchísimas gracias. Así que, pues ya he hecho las cosas. Pues vamos para allá. Vamos a ver qué misiones tengo. Cabeza de raptor. Vale, pues vamos haciendo estas. También voy a ir para esta zona. Y voy a coger la misión esta. Y ir poco a poco con los centauros. Y toda lo que es aquella zona. Que hay un montón de cosas por hacer. La verdad es que sí. Hay mucho. Mucho que hacer. A ver, este no, ¿no? No tenía que matarlos. Es que estas, más o menos me las sé de memoria. Estas misiones. He leveado mucho aquí. Pero mucho, mucho, mucho. Así que sí. Zancudos tengo que matar. Así que vamos para allá. Vale, tengo que activar lo de las plantas. Bien, bien, bien. Pues poquito a poco vamos para adelante. La verdad es que desde que soy oso. Voy atacando. O sea, voy aguantando más. A mirar, mirar todo lo que aguanto. O sea, no tengo que ni estar bebiendo pociones. Ni nada directamente. Ya me enfrento a ellos. Y me puedo enfrentar a dos a la vez y todo. O sea, ha cambiado mucho, mucho la cosa. Y ya estamos en la típica misión. En la típica misión donde para que me caiga algo. Tiene que tocar la lotería, tío. Odio esas malditas misiones. De verdad. No tengo espacio. Mierda. No tengo ni ira, ni espacio, ni nada. Tengo que ir a vender, gente. O sea, mira. Algo me faltaba. Algo me faltaba. Yo iba ahí toda happy de la vida. Y no, no, no. Me faltaba vender. No, 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 no. Solo, solo, solo. Ya, pues bueno, ya vendrás. Bueno, pues no, no vendrá. Se murió por el camino antes. Dios mío. Voy a tomarme una poti porque veo que me estoy ahí. Ay, es verdad, tío. Es que cambia tanto el druida en... En esto, tío. En la classic con el retail. Vale. No puedo llevar más, no puedo llevar más. A ver, venga. Vamos a quitar esto. Cogemos la cabeza. Vamos a quitar esta cáscara de mierda. Y cogemos... Me habrá caído de... No, no me ha caído nada. Pues nada, vamos a vender. Me cago en la leche. No sé si es que, si es que esto del Go Classic va a un ritmo lento. Pero se disfruta al final porque dices, concho, ya soy nivel 12. Ya voy ahí... Guay, guay, guay. Madre mía. ¿Y cuánto tiempo llevo de jugado playet? A ver. Playet. Llevo 8 horas. ¿Sabéis que en el retail estoy subiendo también un druida? Y llevo 7 horas y ya soy nivel 50. O sea, flipar la diferencia, eh. La diferencia del retail al... Al este. Vale, aquí hay... El vendedor estaba por aquí. Había un vendedor por aquí. Ay, concho, es verdad. No te lo señalé. Estaban con bolsa. Es que... Ustras, tío. ¿Te acostumbras a... ¿O no? Ay, concho, la forma. La maldita forma, tío. Es que... Uf. Estoy cogiendo manía andruida solo por eso, eh. Solo por esa mierda de las formas y demás. Le estoy cogiendo una manía. Que no sabéis vosotros lo que le estoy cogiendo. Y tengo un montón de mierdas que no sé qué hacer con ellas. Voy a ponerme aquí. Me voy a echar esta poti. Me voy a vender ya estas que no me hacen falta. Así que me pongo esta. Y yo creo que esto... Y ya no más, ¿no? Venga, vamos ya así. Vamos ya así. Y para adelante. Voy a echarme esta poti. Ay, que no puedo hacerlo en forma de oso. Voy a quitarme esta. Y ala, para adelante. Sigamos. Aquí no ha pasado nada. No ha pasado nada. Así que... A seguir matando zancudos de llanura. Sí, porque... Pico de zancudo de llanura, exacto. O sea, son estos. Y tengo un montón de misiones ahora. Ay, sí es verdad. Tenía para Sigma y Nea un montón de misiones también. Bueno, cuando sea nivel 15. ¿Vale? Porque iré a nivel 15. Eh, haré un capítulo especial ahí yendo a mazmorra. Esto, lo de lo... Esta misión... Es que, a ver. Voy a ordenar esto, que lo tengo. Encima de trueno. Los baldíos. Y esto no se podría hacer de más grande, tío. Voy a quitar la de Sigma y Nea. Y... Uf, tengo un montón. Tengo un montón. Bueno, vamos... Mientras vamos a pelear con este. Vamos, tengo los zancudos y los raptores estos. Así que aquí me puedo tirar un buen rato. No pasa nada, no pasa nada. Que, por cierto, la verdad que lo del directo fue muy bien, eh. Y no me lo esperé que iba ahí tan bien. Para lo que suelo tener yo de visitas y demás, pues no estaba mal. No me lo pasé bien. Y a ver si puedo hacer más directos, la verdad. A ver si puedo hacer más, aunque... Se vienen grandes cambios en mi vida ahora. Ahora que ya se está pasando la cuarentena. Así que a ver, a ver cómo me organizo todo. A ver cómo me organizo todo. Porque en madre mía lo voy a tener todo patas arriba. Pero bueno. Vamos allá. Yo mientras aquí me despejo matando zancudos de la llanura. Que tengo que matar 80.000 millones para que me den un pico, tío. Es que veo que eso Blizzard lo hizo fatal, eh. Madre mía. Al menos, no sé, dime... Consigue 20 picos. Pero que tenga que matar solo 20. Y me echen todo, tío. Eso sí que lo suelen hacer. A ver, ahora. En las misiones. Es que son desesperantes así, la verdad. Son desesperantes así. Pero bueno. Es lo que nos toca, ¿no? Yo, como ya he dicho. Yo, la Classic. Cuando llegue a nivel máximo. Pues bueno, lo disfrutaré un poco. Iré a algún mazmorreo o lo que sea. Pero lo que me quiero centrar es... Prepararme para The Burning Crusade. Así que... Según salga The Burning Crusade. Tendré este personaje ahí todo potente. No sé si subirme también un guerrero aparte. No creo. Porque seguramente me suba... Ya cuando salga la Burning me subiré el cazador y el... Y el pala. Que ya seguramente lo haré en directo. Mira, me está cayendo bastante seguido, ¿eh? Que seguramente lo haré en directo, si queréis. Lo puedo ir haciendo en directo tranquilamente. Haciendo directitos. Porque ya cuando salga la Burning ya sí. Ya estaré más estable. Espero estar estable en mi vida. Es que de verdad. Tengo... Madre mía. Tengo un caso ahora. En mi cabeza. Que bueno. ¿Para qué contar? ¿Para qué contar? Os aburriríais con mis contaduras. Vale, venga. Vamos a centrarnos aquí. Eh... Alquimia también aprendí, digo. También aproveché a subir un poquito. Cosa que veo que puedo hacer más potis. No tengo... Ah, el de maná. Pero me falta más regal. ¿Dónde consigo yo más regal? Debería de... Porque soy nivel 50 de alquimia. Y todas las plantas que ya necesito, tío. Es flipante al principio cuántas plantas necesitas. O sea, en realidad simplemente era cobre y ya está. La verdad es que sí. Que alquimia pocas veces la he subido. Por eso apenas me acuerdo. De... De las cosas. Pero bueno, poco a poco iré subiendo. No tengo prisa. Y me forraré. Me haré de oro. Me compraré todo. En el detrás del go. Sí, ojalá. La verdad es que el reto del brutosaurio en el retail se me está complicando un montón. No tengo que hacer un montón de cosas fuera del go. Tengo bastantes problemas últimamente personales. Mi cabeza, como les estoy diciendo, está hecha un caos. ¡Oh! Un verde. Y... Ay, pero es tela. Bueno, me da uno más fuerza. Uno de aguante. Lo voy a poner. Tengo un poco. Y haciendo esto me acabo de acordar de una vez. Cuando empecé a jugar ya a Mazmorras. Era en la Lich. No, en la Lich. No, era en The Burn. Incluso en el primer servidor que jugaba. Había un paladín vestido con tela. Con cuero. Con alguna que otra de malla. Y casi nada de placas. Y casi nada de placas. Y por qué. Porque todo lo que tenía con esas piezas curaba mejor que con todo lo que tenía de placas. O sea, de placas no estaba equipado. Y todo lo que le iba cayendo de otras cosas. Se lo iba equipando. Pero siempre que fuera de gelear. Porque era palajeal. Y la verdad es que curaba de primera. Pero era... Era un show verlo. Porque es que encima era un paladín. Que... No, joven. No sé si habéis jugado vosotros la... La Burnin. Pero había un set de druida. Ay, claro, concho. Que estoy en el classic. Que era como un... Como un sombrero. No sé. O sea, una cosa que era... Que se te tapaba media cara. Y luego eran cuernos de arce. Pero unos cuernos enormes de arce. Y llevaba eso, tío. En notas. Con un vestido de tela. Mira. Yo cada vez que lo veía. Hombre, luego ya se fue equipando. Se fue equipando con placas. Pero yo cada vez que lo... La primera vez que lo vi. Mira. Me tiré media hora riendo. Riendo, riendo, riendo. Ostras. Todas las pintas que tenía ese personaje, tío. Nunca se me ha olvidado. Nunca se me ha olvidado. Pero bueno. Anécdotas que pasaban antaño. Y ahora... Por mucho classic que nos metan y demás. La esencia esa se ha perdido. Está muy claro que se ha perdido. Ya no... Ya no es como antes. ¡Ay! ¡Si tengo uno de oro! ¡Oh! ¡Tengo uno de oro! ¡Voy a llorar! Es verdad. Nivel 40. Necesito la montura. Y necesito 100 de oros. ¡Uf! Ya puedo estar farmeando plantas. Como una condenada, tío. Voy a tener que farmear plantas. Y hacer pociones. Madre mía. Me veo ahí noche y tras noche ahí farmeando. Pero bueno. Es lo que hay, ¿no? Hay que... Lo que... Lo que queremos hay que luchar por ello, ¿no? Hay que esforzarse. Si nos lo dan todo hecho no valoramos nada. Y es lo que pasa en el retail. Que la gente ya es que no quiere levear ni nada. Directamente es que me den el personaje ya a nivel máximo y ya está. Y es que yo pensé que con el... Que iban a bajar... Como van a bajar a nivel 60 el retail. Pensé que iban a hacerlo pues aquí. Como en la Classic, ¿no? Que iba a ser más complicado. A ver. Eran menos niveles. Pero iba a ser en total más complicado el levear, ¿no? Que se valorara el leveo también. O sea, que fuera parte de la experiencia, ¿no? Que la experiencia del leveo es un trámite de mierda. Y ya está. Y no sé. O sea, estoy viendo que se está tardando unas 5 o 6 horas en subir de nivel 0 a nivel 50. No sé. No sé. La verdad que personalmente a mí eso es como... Vale, sí, para los altos, la gente que quiera altos y demás está bien. Pero luego... Es que no sé. No sé. Luego la sensación esa de cuando vas haciendo amigos y demás. No sé. Es que ya esa sensación se ha perdido. Tanto en... No sé. En la vida como en... En los MMO. En los juegos y demás. La gente ya solo entra para equiparse. O yo que tengo mala suerte y no conozco así ya gente que realmente quiere... No sé. Que le importe más la persona que está detrás de ese personaje a solo los píxeles, ¿no? Pero bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Oye, ya. ¿Me queréis dar ya el último pico? Por favor. A ver si me lo dais ya. Por favor. Es que al final, tío, me tiro aquí. Un capítulo entero. Para una misión de mierda. ¿Por qué? Porque siempre tardan 80.000 años en tirarme el objeto, tío. Y luego se pasa mi personaje... Ah, mira. Ya me lo han dado. Menos más. Luego se pasa todo el rato mi personaje... Necesito más ira. Necesito más ira. Necesito más ira. Y todo el rato así. A ver. Ah, vale. Esto tengo que ir a los argentinos. Puf. Para ir ahí ahora. Me como la leche. Cómprale un jinete de viento para cima de trueno al maestro jinete de viento y llévale entonces el fajo de pieles a cima de trueno. Espera, espérate, espérate. A ver, a ver, a ver. Qué concha. A ver. Cómprale un jinete de viento para cima de trueno al maestro de jinetes del viento, Devrak, y llévale entonces el fajo de pieles a Anjano encima del trueno. ¿Alguien no ha entendido? O sea, vale, supongo que esta misión es en los baldíos y tengo que ir a cima de trueno a entregar una misión. Y ya está. Ostras, tío. Uff. Qué bien explicado, eh. Qué bien explicado. Me como una leche. A ver, esta también. Esta. Ah, no puedo. Más de cinco. Pues vaya. Voy a coger esta misión ya de paso. Madre mía. Pues habrá que ir a cima de trueno a entregar. Vale. Pues estas misiones sí que dan bastante experiencia. Me acuerdo yo que son estas dos misiones esenciales para el leveo. Pero las voy a dejar para un poco más tarde porque... Ah, pues igual no. No, las voy a hacer. Las voy a hacer, sí, sí, sí. Tengo... Joder, lo malo que tengo aquí es un montón de cosas. Voy a tirar esto. Que realmente sí que necesitaría. Pero bueno. Bueno, voy primero a la poza. Porque tengo aquí... Dos misiones que las puedo hacer en un pispás. Que es la de entrar en el agua y descubrir la poza. Vaya. Y coger unas cuatro setas. Y ya está. Y mientras ir matando a los centauros también. Para conseguirle las... ¿Catorce eran? Creo que sí, que eran catorce. Ahora no me acuerdo. Bien. No es... Mirad. Estas setas. Tengo que cogerlas. Creo que eran cuatro, si no me equivoco. Y justo aquí está todo lleno. Me está indicando aquí como que hay una seta, pero no. Vale. Vamos a investigar primero en la charca. Vamos allá. Ay, concho. Que no tengo forma de... Tío, me estoy liando mi forma... Vale, completado. Me estoy liando con el retail. Me estoy liando un montón con el retail, tío. Como estoy subiendo también el druida, me cago en la leche. Ay, tengo que cambiar aquí también de forma, tío. Para coger una maldita planta. Oh, que desesperante. Mira, lo eran cuatro, así que... Mira, estas dos misiones nos las hemos quitado ya enseguida. Pues sí que... Tarda en abrir las setas, tío. Vale, tenemos ahí otra seta. Y la última, pues debe de estar también por aquí. Hoja plata. No, 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 no. Es mi seta, es mi seta. Vete, vete, no muerta. Bien, gracias. Debe de haber más setas por aquí, eh. Así que... O, 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 que spawnen. Tienen que haber, así que... Aquí... Ah, vale, aquí, aquí. De lo malo, malo, en forma de oso me deja coger las plantas, tío. Porque si no... Ostras. Estás todo el rato, todo el rato cambiando de forma... Venga, una leche, tío. Venga. Ostras, son nivel 14, eh. Me estoy metiendo en terreno peligroso, pero veo que puedo. O sea, mirad la diferencia cuando ya un druida es oso. ¡Ostras, tú! La diferencia... Es grande. Y como tengo que son 14... Vale, voy a quitarme esta. Y voy a ponerme esta. ¡Ah, no! Son 15. Vale, son 15 y no me lo echan todos. Me voy a morir con esta misión. Me voy a morir con esta maldita misión. Mira, tengo al menos aquí la seta, tío. En la maldita forma, tío. Siempre se me olvida, eh. Vale, ya me ha visto. ¡Me cago en la leche! Pues nada. Que te mato primero. Eso es lo que quieres, que te mate, eh. Venga. Matamos aquí. Vamos, más, más. Joder, se va a pasar todo el personaje. Necesito más ira. Necesito más ira. Joder, me cago en la leche. Dos centavos que he matado y ya. No me ha caído ningún brazar. La verdad es que el Clásic era un poco desesperante. Sobre todo con estas misiones, eh. O sea, si... Yo es que cuando jugué en un server privado. O sea, sí, había algunas misiones que costaban que echaran los objetos y demás. Pero tanto, tío, tanto. Madre mía. Vale, este es nivel 15. Ahora vamos... Pues vamos a ir dejando estas misiones para más adelante. Voy a entregar. Y... Y me voy a ir a por la otra zona. Para la zona del trinquete que hay ahí un montón de raptores para conseguirle las cabezas. Uy, uy, la bruja. Ah, no, es una maga. La maga... Uy, pues me está ayudando. O no se ha dado cuenta que estaba yo aquí, o no sé. Porque esto no es como, como digo, no es como en un retail, ¿no? Que... Que hay dos personas, le pegan al mismo bicho y no pasa nada. O sea, los dos lotean. Aquí no. Aquí es el primero que pegue. Aquí es el primero que pegue. ¿A qué nivel está? Ahí está. A nivel 15. Joder, fíjate. Está a tres niveles, más que yo. Tres niveles, pues se nota. Un mago estaría guay, ¿no? O sea, no sé. O sea, en el retail, de hecho, también. Me quiero hacerme un tela, ¿vale? Y no sé qué tela hacerme. Siempre estoy en duda. Porque el... El sacer me llama la atención. El sacer... Con eso del sacer sombras y luego si me da por gelear. Cosa que dudo, pero bueno. Me llama la atención. Y el brujo también. Y el mago... Tengo un mago en la horda. Y está guay, pero no me convence del todo. Y también es que no sé manejarlo. Así que... No sé cuál de los tres telas me gusta más. No sé. Igual ya para Shadowlands subo los tres telas. Me subiré igual ahora uno. Poco a poco. Igual una bruja me subo. Pero eso. Ya en Shadowlands igual que van a hacer pro alters, ¿no? Igual me... Me subo a las tres clases. Uy, aquí hay mucho... Iba a coger la planta, pero... Hay mucho león. No quiero ser comido. Ay, ay, ay. Mierda, mierda, mierda. Si la misión hay que entregarla aquí. No, espérate, espérate. No hay que entregar la misión ahí. Ah, no, no, no. Vale, me he confundido. Esas misiones no. Vale. Las misiones estas que he completado tengo que ir al cruce. Es que, como habéis visto antes, que por aquí he cogido las dos misiones esas. Esas eran para el... Esta, la de los brazales, y la cabeza de un centauro que está a nivel 16. Y con mi nivel 12 no puedo, como entenderéis todavía. Así que nada, poco a poco. Ahora pues lo que me dedicaré es eso. A ir para el trinquete. Mientras voy matando los raptores. Ahí hay que ir haciéndolo así, poco a poco. Vale. Completamos. Y... Espérate, porque me sale aquí otra misión. Vale. Convertidas. Pero esta tenía tiempo, ¿no? Llevarle las esperas convertidas a la práctica de la zamada encima del trueno. Antes de que se agote el... Vale, sí. Pues mira, voy a ir en... ¿Cuánto tengo? Uh, tengo poco, eh. Pues me voy encima del trueno. Y ya directamente, pues así completo las otras también. Y voy a subir de nivel. Oye, pues oye. Al final... Ha estado bien, ha estado bien el este. Vale, tengo aquí la misión. Y la otra aquí. Oh, nivel 15. Guay, guay, guay. ¿Cuántos minutos tengo? Ah, no lo veo, tío. A ver. Voy a quitar esto. Ah, yo creo que sí que me da tiempo, ¿no? A ver, vamos a quitar. Me falta uno. ¿Dónde está? Aquí. Ah, ahí. Joder, si tengo casi una hora. Me cago en... Lo podía haber hecho fuera de cámara para no estar aquí... Dándonos la murga para aquí y para acá. Ah, bueno, pues ya, bueno. Ya veis como voy, entrego y... Pues nada, el siguiente capítulo igual me veis ya en el trinquete o en el cruce de nuevo. No lo sé. Ay, qué fail, tío. Madre mía. Aunque yo creo que ya, pues simplemente es que lo único que voy a hacer es entregar la misión. Así que yo creo que ya vamos a ir dejando el capítulo por aquí porque me va a dar tiempo de sobra, ¿vale? O sea, la misión no va a fallar. Así que nada, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente capítulo. ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao!